Hola amigos y amigas, mirad, hoy os voy a hacer almóndigas con sorpresa y los ingredientes son la carne picada, la miga de pan, tomate triturado, una cebolla, virutas de jamón, pimentón rojo, un huevo, dos hojitas de laurel, huevos de codorniz, aceite y sal y aparte tenéis que tener un bul, una cazuela, un cazo y una sartén vamos a comenzar, aquí a la miga de pan le vamos a poner un poquito de agua para que se vaya remojando ahora vamos a poner la carne picada en el bul le vamos a poner las virutas de jamón vamos a poner el huevo entero vamos a echarle un poquito de sal no mucho porque el jamón ya es sabroso y después a la salsa también le volvemos a echar y ahora lo vamos a trabajar todo junto ya lo tenemos un poco todo bien mezclado y ahora cogemos la miga de pan la escurrimos bien escurrida y la añadimos aquí y ahora lo seguimos mezclando la miga de pan otra vez con todo esto bien repartido ahora he puesto un cazo con agua en el fuego para que veáis mirad, yo una parte de los huevos de codorniz ya los he hervido y los he pelado para adelantar y ahora os enseño como hacer el resto ponéis el cazo, ponéis los huevitos aquí y cuando empiece a hervir solamente se han de tener 3 minutos sacar el agua caliente, ponerle agua fría y después pelarlos ahora vamos a encender el fuego de la sartén para que se vaya calentando en principio lo dejáis bajito porque como tenemos que ir enroscando y ahora vamos a poner aceite y el aceite que sea un poco abundante y hemos echado el aceite más o menos que sea así abundante mientras que se vaya calentando ahora, lo siguiente que vamos a hacer es con las manos sobre todo bien limpias porque esto se trabaja con la mano tenéis que coger la carne picada os la ponéis en la mano la aplastáis así cogeis un huevecito y lo ponéis en medio y todo que quede bien sellado que no se os abra por entonces se vería el secreto que es el huevecito de sorpresa le dais así bien de vuelta para que veáis que está bien selladito y lo pasáis por la harina hacemos otro para que veáis como se hace cogeis todo y lo aplastáis aquí porque así ya le vais dando la forma ponéis el huevecito y lo cerráis bien sellado lo pasáis por harina entonces lo que tenéis que hacer es el fuego tenerlo a la mitad ni a mitad entre mitad y flojo en medio que no sea muy muy así porque entonces las cosas se queman entonces cuando esté calentito vosotros ya las vais poniendo aquí y las vais friendo ahora vosotros como ya habéis visto como se hace pues continuar vosotras mirad ya lo hemos frito todo ahora con el aceitito de freír tenéis que poner el fuego bajito del todo no un poquito más arriba de flojo mientras tanto yo veis he rallado la cebolla pequeña y ahora la vamos a añadir así la vamos a dejar que se dore que se poche más bien unos unos siete minutitos ¿eh? veis ya la tenemos pochadita ahora le vamos a echar el tomate lo vamos a mezclar y lo vamos a dejar muy poquito un par de minutos ya han pasado unos dos minutos y ahora lo que vamos a hacer es coger el pimentón rojo veis más o menos así y lo vamos a echar vamos a echar un poquitito más así ya lo vamos a mezclar enseguida ¿eh? porque si lo dejáis mucho rato amarga y ahora lo retiramos de aquí ponemos la cazuela y lo tiramos ahora cogeremos agua vamos a limpiar bien la sartén para que no quede ningún jugo porque esto es buenísimo es el gusto muy bien y ahora vamos a cubrir las salmóndigas con agua ya las hemos cubierto y ahora con mucho cuidado ¿eh? la mezcláis todo bien entonces para moverlas para que después no se deshagan siempre tenéis que mover así ¿eh? dándole así vueltas y ahora cogeremos la cuchara y cogeremos un par de cucharas de harina poquito más lo moveremos no os importe si quedan estas bolitas blancas porque cuando empiece a hacer el chuchú esto se va ahora añadiremos nada un poquito de sal porque ya hemos echado también sal a las salmóndigas y después ya lo probáis vosotros a vuestro gusto yo creo que así está perfecto lo acabáis de mezclar la sal y ahora vamos a poner el fuego así medio alto para que empiece a hacer el chuchú cuando empiece a hacer el chuchú lo tenéis que poner bajito no bajito del todo pero bajito y lo tendremos media hora ya hemos hecho todo esto y ahora le vamos a poner las dos hojitas de laurel y a esperar la media hora mirad ya han pasado la media hora esto está perfecto y ahora apagaremos el fuego aquí os presento la ración mirad por qué digo que son huevos con sorpresa cuando las partís por medio sale la sorpresa que hay el huevecito de verdad hacerlo porque queda buenísimo espero que lo hagáis que os guste y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias.